Hola, muy buenos días, tardes, noches, de donde sea que nos estés viendo, mi nombre es Rodrigo Ríos y este es tu canal. Comenzamos en esta novena emisión, o capítulo, episodio, como me quieras nombrar. Sí, precisamente hice un descanso ahí de una semana, ya que estuve haciendo algunas cuestiones de trabajo, que sí me conflictuaron un poco el tratar de elegir el tema de esta semana, pero ya estamos de regreso, nada que no se pueda arreglar. Y en otras ocasiones, para no interrumpir la semanalidad de estas entregas, voy a tratar de adelantar un poco acerca de estas eventualidades. Como bien saben muchos, pues ya estamos centrados en, más allá de los primeros, si no mal recuerdo, ya sería el séptimo día, séptimo día de julio, lo que nos hace, literalmente, ahora sí ya estar de lleno en la segunda parte del año, o el segundo semestre, y como bien lo sabemos, muchas personas ya están empezando a rehacer o a reorganizar sus vidas, ya después de esta primera oleada de esta pandemia. Como todo el mundo sabe, tarde o temprano vamos a convivir y coexistir con esta circunstancia. Curiosamente, los seres humanos a todo tratamos de antropomorfizar y también le decimos al virus, los empezamos a tratar como personas, como si fueran cosas que saben y tienen esa intención, ya sea malévola, macabra, funesta, maquiavélica, de terminar con la vida de la gente, cosa que no es así. Realmente somos nosotros los que tenemos que observar cómo vamos a comportarnos acerca de esta nueva circunstancia, que durará un tiempo, claro, cuánto, no lo sabemos, lo que así precisen entre la sagacidad interna de los seres humanos y pues bueno, los que están de alguna forma encargados de nuestra salud y encargados de alguna forma de que no se desborde toda esta circunstancia del aparato gubernamental, hospitalario y de salud. Que obviamente también la parte psicológica ahorita ha sido la más, cómo decirlo, la más observada, ya que obviamente están las personas que enferman del coronavirus y de estas circunstancias físicas y fisiológicas y obviamente llegan a la hospitalización o llegan a un tratamiento médico con médico alópata 100%. Sin embargo, también hoy por hoy muchos se están considerando y se está considerando a nivel no solo médico, sino también gubernamental en cuanto a políticas públicas de salud, la circunstancia de la salud mental, que es esencial y es vital, sobre todo para los tiempos en los que nos estamos viviendo hoy por hoy. Algo que me es importante señalar es cómo, curiosamente en esta circunstancia de la comunicación, como decimos, yo que soy A y quiero anotar mi mensaje o quiero transmitir mi mensaje, es importante que B tenga todas las capacidades, al menos desde mi interés, porque lleguen los mensajes de la manera más correcta, yo tendré como emisor, como A, el tratar de mejorar lo mayormente posible la emisión, la claridad y la intención de mis mensajes. Sin embargo, no podemos dejar pasar por alto que también existe B y que B como receptor, también depende de su filtro, de sus circunstancias, de sus capacidades, habilidades, sus faltas de, o ideas personales y demás, donde un mensaje se puede totalmente tergiversar. Y por tergiversar estamos también hablando de una palabra que tiene una connotación automáticamente negativa, complicada, difícil, sin embargo, tergiversar es trastocar o confundir, cambiar, modificar el contenido, la idea o lo que se precisaba, los datos, si se gustó, la información, que tenía alguna frase, oración, enunciado, encuentro, vivencia, lo que gusten y manden. ¿Y esto qué implica? El que cada quien, el que cada persona, desde algún punto de vista, sobre todo desde este punto de vista gestálquico, este punto de vista filosófico, este punto de vista de aproximación acerca de la fenomenología, los fenómenos, que el fenómeno es neutro, cada persona le va a poner su toque, su determinante, su valor, su intensidad, la, vamos a decir, la fuerza con la que recibe o con la que vive, experimenta cada una de las circunstancias que le suceden en su vida. Es un hecho que siempre habrá este encuentro, ya lo decía Martin Boeber, se lo comentaba a este, al padre de lo que podría decirse la corriente psicológica del humanismo, a este Carl Rogers, Martin Boeber le comentaba, de esta circunstancia donde no existe tú y yo como tal, es un hecho de que tú eres tú y yo soy yo, sin embargo es en la interacción donde sí va a haber algo interesante, algo que Martin Boeber comentaba como que si tú no estás ahí, yo no tendría cómo generar o cómo haber generado lo que generé. Sin embargo hay que precisar lo que Martin Boeber también dijo, porque en muchas ocasiones es mal interpretado. Es un hecho que si tú y yo nos enfrascamos en una discusión, es un hecho que si cualquiera de los dos no hubiera estado participando, tal vez no hubiera existido dicha discusión. Ojo, aquí hay algo interesante que puntualizar. En el hecho donde nosotros nos vamos responsabilizando acerca de lo que vivo y de cómo lo experimento y cómo le voy dando significado, valor, potencia, inercia, etc. Aquí es donde voy observando que si yo en ese intercambio yo no pregunté, yo no medí, yo comencé a asumir, yo comencé a suponer, yo tenía ya expectativas algunas marcadas y si no las voy comentando en el momento donde estoy generando la experiencia, el intercambio de ideas con ese otro, vamos a decir tú y yo, un yo o un tú, por ponerlo de manera pues gráfica, allí es donde se rompe la noción, donde queda la responsabilidad en los del intercambio. ¿Por qué? Porque si dejo que pase el malentendido, la mala interpretación o mis dudas, mis preguntas, mis inferencias y las dejo vivir, las dejo fluir, las dejo que vayan creciendo y se aniden en mí, ahí vuelve una vez más a mi responsabilidad, ¿por qué no lo aclaré? ¿Por qué si yo creí que esto estaba sucediendo, por qué me quedé en el terreno del darlo por hecho, el darlo por sentado, el aseverarlo, asegurarlo con tal intensidad que no me tomé unos minutos para decir, oye, lo estoy viviendo de determinada manera, lo estoy escuchando así, me está generando una percepción tal, ¿es correcta o no es correcta? Y de ahí es donde vamos viendo y vamos observando cómo los seres humanos seguimos siendo los responsables de nuestros intercambios. Ojo, es importante la experiencia con ese otro, con esa otra persona. Sin embargo, nosotros somos los enteros y únicos responsables acerca de la dinámica, del dinamismo que se va generando. Y si yo en el momento en el que se están surgiendo los eventos, ahí es donde vuelve a recaer en mí la responsabilidad total y absoluta. Porque qué pasa si a lo mejor, tal vez yo no lo viví en un inicio, pero por algunas reflexiones, por algunas circunstancias, por palabras ajenas o por textos externos, yo empiezo a cambiar mi manera de pensar. Entonces, yo no puedo decir que fue el evento, fue el resultado de lo que yo escuché, lo que yo leí, de lo que se me informó, de lo que reflexioné, etc, etc. Entonces, ahí no implica que haya sido en el evento donde fue o donde se suscitó, sino fue a posteriori o fue posterior a lo que yo viví y que eso ya son ideas y todo cuestiones aparte. ¿Esto qué nos implica o qué nos lleva, amable espectador a espectador? A que en este círculo de esta nueva normalidad, de esta salud, de esta llamada nueva forma de salubridad, formas de conocer nuestras propias salud y obviamente hacerlos responsables de ella, vamos a decirlo, no por la palabra como tal, pero por el concepto que tiene para muchas personas, vivirlo desde el plano adulto. Ahí es a donde voy. ¿Cómo me hago responsable también de mi salud mental? Donde sigo infiriendo, sigo diciéndole al otro, sigo generándole al otro. Estás mal. Estás mal porque no me gusta. Hay circunstancias muy diversas donde se puede decir, creo que no me pareció, creo que esto no me gustó. Oye, cuando te referiste a esto, ¿a qué te referías? ¿A qué lo generaste? Porque a mí me dio la impresión de tal o cual cosa. Sin embargo, cuando no generamos eso, es donde damos la carta abierta, como muy particular, a que nosotros estamos volviendo a ser responsables de mi experiencia a otro o a otros. Y ahí es donde ya continúa una vez más el ciclo de la frustración tremenda, el ciclo de las ideas mal concebidas. Ahí esta circunstancia, me han estado escribiendo en la página donde hablábamos de estos vínculos curiosos con los narcisistas y los antisociales. Para las personas, por ejemplo, que están iniciando la segunda generación del diplomado de hipnosis, ahí vamos a hablar y vamos a ahondar, incluso lo hicimos con los de las primeras, las primeras generaciones, ahondamos acerca de los diferentes tipos de trastornos de la personalidad. Ojo, estos son trastornos, son rasgos, obviamente, rasgos comunes y corrientes que se han tipificado para poder ir entendiendo o englobando conductas, perfiles, actitudes, costumbres, creencias, paradigmas, etcétera que tenemos los seres humanos y partir de ese general a irnos a algo muy específico y al tratamiento particular de cada persona que nos puede llegar a visitar o a solicitar el acompañamiento, el proceso o la ayuda. Sin embargo, hay que entenderlo así, son medidas de arranque, que son lugares comunes donde nosotros podemos partir para decir, bueno, esta persona está presentando tales circunstancias, tales vivencias. Ahora hay que ver el por qué. No creer que patologizar a alguien o psicopatologizar a alguien ya es ponerle una etiqueta y marcarlo y ponerlo en determinadas circunstancias. La idea es que no va por ahí. Realmente esta circunstancia va en la medida donde se trata de compartir una dialéctica, un discurso común entre el paciente y la persona guía, en este caso el psiquiatra, psicoterapeuta o terapeuta, psicólogo y de ahí partir en este encuentro donde hay que ver dónde está lo que esta persona está teniendo conflictos, dificultades, adversidades, problemáticas distintas para tratar de entender todo aquello que le aqueja o que le afecta o que le molesta. Tanto desde el plano racional como desde su propio plano interior donde a lo mejor la razón pueda tener algunas variaciones interesantes. Una persona con vínculos o más bien personas que están desarrollando vínculos con sujetos que pudieran tener rasgos superlativos o tirándole a un trastorno o inclusive ya el trastorno de narcisismo o de una persona antisocial o límite, estamos hablando con personas que pueden llegar en efecto a ser muy suspicaces acerca de sus entornos o sea están con constantes perdón estados de suspicacia extrema o a veces hasta un poquito de paranoia teniendo en cuenta que hablar de paranoia no es hablar de alguien loco ni es hablar de alguien desquiciado es hablar de alguien que está viviendo circunstancias que están empezando a ser fuera del dominio común y únicamente y vivencialmente de esa persona que eso no es igual a locura ni es igual a una psicotización es solamente que esta persona lo está viviendo a una manera muy peculiar muy particular y que puede empezar a generar ciertos desequilibrios entonces aquí es donde hay que entender esta particularidad de que cuando hablamos de una persona que tenga tintes paranoides o rasgos paranoides implica que esté pensando demasiado hacia futuro que hay personas o circunstancias que estén confabulando de alguna manera para que esta persona pueda o no alcanzar lo que sea que se propone ojo esto en dado caso se tendría que comprobar si ha sucedido que hay personas que tienen a su alrededor otras personas terceras personas que pudieran alterar modificar cambiar empeorar las circunstancias del entorno pero no podemos hablar que esto sea todas las personas en dado caso si tenemos nuestras suspicacias habría que comprobarlas no dejarlo como les decía yo en el tema donde si yo ya lo estoy dando por hecho entonces significa que lo es si yo tengo sospechas si yo tengo ideas si tengo estas circunstancias donde yo podría ya tener pruebas o tener pensamientos válidos para pensar en que estas circunstancias se puedan dar claro que tenemos que comprobarlo tenemos que tener pruebas ya una vez teniendo pruebas nosotros podemos cambiar mucho la forma en que abordamos ¿por qué? porque empezaremos a entender que el mundo como tal al menos desde la visión de un servidor mi visión la visión de Rodrigo es que no hay es muy raro a veces el personalismo es poco común que es lo que solemos a veces confundir que una persona me represente las cosas que yo no tengo que me falta por obtener que no hago ya sea porque a lo mejor yo soy un tanto más flojo o falto de actividad o de proactividad o falto de de disciplina o lo que sea cosas que otros pudieran criticar pero que entran dentro de eso de lo que me agrada y lo que no me agrada no realmente de lo que está bien o mal eso se le deja en dado caso a una instancia judicial o a un arbitrio con ese tipo de facultades y poderes no a no a cualquier persona ahí es donde más bien hablamos de gustos o disgustos me agrada algo o no me agrada me me identifico con eso o no me identifico me llama la atención me gusta o me llama la atención porque no me gusta porque me disgusta porque estoy en contra de o va en contra de ciertos principios valores ideas personales esto para mí es importantísimo porque constantemente se pueden llegar a tener muchos malos entendidos a niveles personales por estas circunstancias algo algo que yo les comento y les comparto a las personas que suelen tomar mis talleres los diplomados los cursos las clases las pláticas etcétera es esta circunstancia de cuatro puntos principales que a veces nos van afectando como personas y no es que yo haya encontrado un hilo negro ni algo muy fuera de este mundo ni nada muy novedoso sino es solo una manera didáctica para mí de explicarle a cualquier persona cómo son los cuatro puntos principales para mí que nos afectan como seres humanos ya los hablaré en misiones posteriores ahorita quiero terminar con esta circunstancia de la responsabilidad acerca de las vivencias las ideas las reacciones que se viven desde el plano personal y que si yo no hago nada en el momento para cambiar mi duda para arreglar mi incertidumbre para sacudir mi inseguridad para aclarar mi punto para clarificar mi razonamiento allí es donde una vez más se va volviendo mi responsabilidad total y 100% para poder cambiar estas inercias se tratan de hacer en el momento oye ya me comentaste lo que tendrías con si bueno tengo estas circunstancias tengo estas dudas tengo estas inquietudes tengo estas pues vamos a decir inclusive también se vale tengo estas inseguridades acerca de esto mi cabeza se está empezando a echar a andar desde estos ángulos que parece ser que no son nada constructivos ni benéficos para lo que estamos comentando sobre todo para mí sé que no es sencillo hablar desde estos puntos pero la idea es esa la idea es empezar a abrir esta circunstancia es inclusive alejarnos de ese narcisismo donde lo que yo creo lo que yo vivo lo que yo pienso es único irrebatible irrevocable y absoluto y no doy pie a que hay otras cosas que pueden suceder obviamente con la salud del autoconcepto de la autoestima y del amor propio pues bueno te invito a que si te gustaron estos contenidos le sigas dando click al dedito hacia arriba que le des suscribirte no te van a mandar más información más que el que ya se haya subido cualquier video nuevo eso es lo único que te manda no te molesta ni te dice cualquier otra circunstancia suscribirse a este canal está ahí en uno de los botoncitos que es suscribirse si quieres comentarios en particular saludos o inclusive exponer alguno de tus casos no como exponerlo como para ventilación sino podemos hacerlo desde forma totalmente anónima o que si quieres inclusive venir y asistir ya sea a lo mejor vía remota o posiblemente también asistir obviamente con todas las medidas de seguridad y salud que nos da ahorita lo del SARS-CoV-2 las tenemos entonces esa es más que nada la invitación te dejo un fuerte abrazo muy buenos días tardes o noches desde donde sea que nos estés viendo te mando un abrazo muy fuerte tengas una excelente semana hasta la siguiente chau